Mira cuantos portones tiene, cuantos de estos cocheras, uno, dos, tres, cuatro Si que esta grande aquí Pero hay casas aquí alrededor Si, hay una aquí y una del otro lado Hasta allá, al otro lado del fence, para los árboles Y ahí tiene su shop grande Una bodega pues ahí también También para las fiestas o lo que sea Aquí que nos pueden mostrar Aquí mira, son casi dos casas Va a haber una cocina acá abajo ¿Bajo? No, abajo abajo pero aquí abajo Dos pizos arriba Y arriba también tiene otra cocina ¿Cuántos cuartos? Son... Seis cuartos Bien tranquilo vale Bien tranquilo Oye ya vi la casa que te quieres comprar Tú chepamitotes Está padre pero Una pregunta ¿De dónde vas a sacar dos millones y medio de dólares? Digo, eso ya está muy raro fíjate Primero una casa de un millón Luego una de un millón trescientos Ahora una de dos millones y medio Como que es bastante raro Como que no cuadran las cuentas O sea, porque por mucho que ganes Carlos Eduardo Espino o Espina o no sé cómo se llama ese güey Gana de trescientos a cuatrocientos a quinientos mil dólares al año Pero él tiene mucho más seguidores que tú Y son reales Y si pones tres a cuatro años Porque es lo que tú llevas No llevas más Supongamos que ganaste a quinientos En dos y tres años Sería un millón en dos años Dos millones en cuatro años O sea, está medio cabrón güey La neta Es muy sospechoso güey La verdad muy sospechoso Pero bueno, digo, yo no soy la DEA ni el FBI, ¿verdad? Para estar investigando Pero, pero es muy raro Y si a mí se me hace raro Imagínate al tío Sam y a la DEA y al FBI Pero bueno En fin Que hagan ellos su trabajo y yo el mío Dice el pendejo Mira, está bien tranquilo aquí Sí, cabrón Va a ser muy tranquilo, pendejo Hasta que llegues tú, cabrón Cuando llegues tú Se les acaba la paz A los muchos o pocos vecinos Que haya a tu alrededor La neta Porque en serio güey Eres una persona problemática Escandalosa Mitotera Y además con muy poca educación Que no respetas a nada Ni a nadie Ni a los vecinos Ni a nada Entonces Pues que se agarren Confesados los vecinos Porque la neta La neta Eres un dolor de cabeza A donde vas Creas problemas Pobre gente Porque si tú te cambias ahí Vas a empezar a chingar Con tus pinches fiestecitas culeras Y te van a volver a echar a la policía Y te van a volver a llegar Tickets de la ciudad Además tú ya estás muy quemado En dos casas Quién sabe si te quieran vender Porque quemar otra propiedad Imagínate esa zona donde tú Tocas Estás desgraciando Estás bajando de valor Las casas Cabrón Pero bueno En fin Así que ya saben Que por cada like Y por cada compartida Es un chingas A tu madre Para las chepamitotes De parte de su amiga La Kiki Sincero y honesto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!